La Secretaria de Competitividad y Desarrollo de Villavicencio, Miriam Yanet Barbosa, habló con algunos medios de comunicación acerca del primer Congreso Nacional de Destinos Emergentes, el cual se realizará en Villavicencio a partir del 25 de julio. Son 20 los países de Latinoamérica quienes serán invitados a este evento, que busca impulsar a esta región como un destino turístico de talla mundial. El primer Congreso Nacional de Destinos Emergentes tiene una importante vitrina y un componente internacional. Vienen 20 países de Latinoamérica invitados. A partir del 25 estaremos con ellos hasta el día 30 de julio, donde recibiremos no sólo la transferencia del conocimiento, sino mostraremos dos temas para el territorio que son cruciales en el desarrollo de este destino emergente, que es Villavicencio y el Departamento del Meta. El primer componente es cómo nos comportamos ahora en el post-conflicto. Una población y unos territorios que crecieron en medio del conflicto y de la guerra, cómo se van transformando con el turismo en un destino emergente. Y el segundo componente tiene que ver con la importancia de la gastronomía local como atractivo para los turistas. Entonces, por eso tenemos como invitado al País México y al Departamento del Tolima. La secretaria de la Oficina de Competitividad y Desarrollo de la Capital del Meta se refirió a la importancia de este tema ahora que se habla en la región de post-conflicto. Ella explicó que en este Congreso de Destinos Emergentes se habla del turismo como una herramienta de desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados por la violencia en esta región del país. Y en el tema de desarrollo sostenible, lo que creemos es cómo en el post-conflicto el turismo se vuelve un sector incluyente de esa población de más de 7.000 desmovilizados y todos aquellos que buscan una oportunidad en este territorio para desarrollar una actividad incluyente y sostenible social y económicamente. El escenario escogido es el Hotel GHL. Allí estaremos a partir de las 8 de la mañana del día 26. Instalaremos mañana en una cena importante de reconocimiento a la Cotal por habernos elegido como la primera ciudad que realizará este Congreso. Estaremos en conjunto con la articulación del Gobierno Departamental, Gobierno Municipal, Instituto de Turismo Municipal, Instituto de Turismo del Meta, Cámara de Comercio de Villavicencio y Cotelco. Y vendrán las autoridades nacionales de Cotelco también para hacer la representación. Más de 400 invitados nacionales e internacionales tendrá este primer Congreso de Destinos Emergentes, el cual culminará el 30 de este mes. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo espera que distintas empresas relacionadas con el turismo se vinculen a este proceso pedagógico que busca catapultar al Departamento del Meta como un sector turístico y competitivo de alta calidad.